En San Luis Potosí se ha consolidado la inversión por medio de la apertura de la primera de cuatro sucursales de Paradise Shop, cadena especializada en productos relacionados y derivados de cannabis. El proyecto, originalmente impulsado por Marcus Dantus, Roberto Palazuelos y Vicente Fox, ahora se posiciona en la capital potosina como punto estratégico del Bajío en Avenida Venustiano Carranza 1065B. En el acto inaugural, el inversionista Gerardo Serrano Gaviño, informó que en la actualidad 67 tiendas se han instalado y operan a lo largo del país. Paradise Shop es una empresa consolidada en prácticamente todo el territorio mexicano a través de sus siete años de actividad. Y para el 2023 planeamos, junto con Paradise Shop, franquicia maestra, tener alrededor de 200 tiendas en el territorio mexicano. Agradeció a su equipo y socios, también a quienes asistieron al evento oficial. Atender al público requiere mucha presencia, mucha paciencia, mucha comprensión, hay que estar preparado. Pero habiendo preparación, capacitación, compromiso y lealtad, que es lo que hace que la responsabilidad recaiga en nuestra tienda, estará cada vez más cerca de nuestros objetivos y de quienes nos necesitan en San Luis Potosí. Por su parte, el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Jaime Chalita Zarur, pronunció que la apertura de este negocio se traduce en que la economía detone, justo en un periodo complejo. Abrir un negocio y generar fuentes de empleo me parece que ayuda a todo el mundo. Así que yo les deseo, toda clase de éxito será, que las personas que vengan aquí hagan uso responsable de lo que aquí se vende. Y desde luego, que habiendo pasado una ley del Congreso de la Unión, el favor de disminuir tanta calamidad que vivimos todos los días, sea una realidad. Muchas felicidades y que tengan el éxito que ustedes buscan. Con imágenes de Eduardo Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.